Raviosa Que tengo pila de la cociendo cola Tengo palomo metido en lío Y yo te quiero atracado ahí Rata-ta Y yo te quiero viniendo y perdido Me tiro a zombie y voy a ir contigo Porque esa vuelta no es fama Que yo te quiero amarrado aquí Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Rabiosa 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 Yo soy rabiosa 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 Yo soy rabiosa Yo soy rabiosa Que tengo pila de la cociendo cola Mil palomo metido en lío Y yo te quiero atracado ahí Rata-ta Y yo te quiero atracado ahí Y yo te quiero atracado ahí Rata-ta Mami, va a ir contigo Y yo te quiero atracado ahí Mami, va a ir contigo Rabiosa, rabiosa, tú eres rabiosa Rabiosa, rabiosa, rabiosa Yo soy rabiosa Oye, mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye, papi, vuélveme loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye, mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, muévame la boca Arúñame la espalda y muévame la boca Arúñame la espalda y muévame la espalda Arúñame la espalda y muévame La espalda y muévame la espalda y muévame la espalda y muévame la espalda Arúñame 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 la espalda y muévame la espalda ¡Suscríbete al canal! 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 I could be the CEO just like a Robin Fanta And I'ma be there for you cause you on my team girl Don't ever think you ain't had these dream girl They wanna pit us against each other when we succeed And for no reason They wanna see us end up like we Regina or Mean Girl Princess or queen, tomboy or king You've heard a lot, you've never seen Mother Earth, Mother Mary, rise to the top Divine Feminine, I'm Feminine Woman, let me be a woman Woman, woman, woman I can be a woman Woman, woman, woman Let me be a woman Woman, woman, woman I can be a woman Woman, woman, woman Girl, woman , woman ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!